... Muy buenas noches, les saludo a Marisela Aranívar. Hoy, miércoles 11 de diciembre del 2013, les presentamos una nueva edición del programa de la Bolsa de Valores de Lima, Bolsa TV. La noticia más importante del día. En Perú culminará hoy el rock show de la Alianza del Pacífico en México. Los principales índices de la Bolsa de Valores de Lima cerraron la jornada en terreno mixo con una tendencia al alza. Así que el índice general de la Bolsa local ascendió en 0.23%, cerrando en 15.079,71 puntos. Asimismo, el índice selectivo cerró con un leve avance de 0.01%, para cerrar en 21.909,80 puntos. Por su parte, el índice nacional de capitalización, el Inca, bajó ligeramente en 0.06%, cerrando 85,58 puntos. Finalmente, el índice de un gobierno corporativo cerró con una leve alza de 0.02%, para culminar con 140,22 puntos. A continuación, las acciones que presentaron mayores alzas y después que sufrieron un mayor recenso. Durante la jornada de hoy se negoció un total de dos años. El precio de los metales preciosos cerró un terreno negativo debido a las señales de que la FED podría reducir su programa de estímulos monetarios en su próxima reunión de política monetaria. Mientras que los metales industriales subieron, el cobre subió por cuarta sesión consecutiva para alcanzar un nuevo máximo de un mes en medio de una sólida demanda de China. Uno de los mayores consumidores mundiales de metales. Respecto a los metales preciosos e industriales, tenemos a continuación las siguientes cotizaciones. El día de hoy el precio del petróleo cerró en terreno mixto. Es así que el crudo West Texas Intermediate retrocedió en 1.09%, cerrando en 97,44 dólares el barril. Mientras que el petróleo Brent de Londres ascendió en 0.32%, cerrando en 109,73 dólares el barril. Respecto al nuevo sol, la moneda peruana terminó estable en una jornada apática en la que los inversores mantuvieron cautela ante un posible recorte de los estímulos monetarios de la FED en Estados Unidos en su reunión de la próxima semana. A continuación tenemos el tipo de cambio y la cotización del dólar. Los principales inicios de la Bolsa de Valores de Nueva York cerraron la jornada en terreno negativo debido a la preocupación de los inversionistas de que la FED reduzca su programa de compra de activos la próxima semana. A continuación el resultado de la jornada de hoy de los índices de Wall Street. Por otro lado, los principales índices latinoamericanos cerraron la sesión con comportamientos mixtos con una tendencia a la baja. Es así que el índice Bovespa de Brasil retrocedió en 1.81%. El índice IPSA de la Bolsa de Santiago de Chile perdió en 0.24%. Por otra parte, el IPC de México descendió en 0.44%. Finalmente, la Bolsa de Colombia con su índice Colcap subió en 0.42%. Tras promocionar de manera intensa la relación entre los inversionistas extranjeros con sus pares peruanos, la delegación peruana que participa en el Roadshow de Alianza del Pacífico culmina sus actividades hoy en México. Para esta tarde se tiene previsto que la delegación peruana asista a la ceremonia de campanazo en la Bolsa Mexicana de Valores, tras lo cual se trasladarán al Hotel JW Marriott para iniciar el seminario La Oportunidad de la Alianza del Pacífico. En este evento dará la bienvenida al embajador de Perú en México, Javier León Olavarria, y José Antonio Blanco, presidente ejecutivo de INPERU. Dicho seminario se llevará a cabo en la sala de Chapultepec, donde la ministra Silva tiene a cargo la ponencia Avances de la Alianza del Pacífico. También participa Carlos Oliva, viceministro de Hacienda del Perú, y las palabras de clausura estarán a cargo de Francis Steny, gerente general de la Bolsa de Valores de Lima. Durante esta gira se planteó la realización de un Roadshow conjunto, donde las delegaciones de Perú, Chile, Colombia y México puedan salir en conjunto y promocionar la Alianza del Pacífico a diversos países del mundo. Bueno, eso es todo por hoy. Agradecemos a Credi Bolsa, sociedad agente de bolsa, por la información brindada en esta edición de Bolsa TV. Si desean tener mayor información, la encuentran en la página web de la Bolsa de Valores de Lima en www.bvl.com.pe y también nos pueden seguir mediante las redes sociales como Facebook y Twitter. Nos vemos el día de mañana. Gracias. 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 Gracias.